José José volvió a reaparecer en redes sociales, esta vez para reportarse y aclarar que se encuentra bien de salud, y que su hija no lo tiene secuestrado como varios medios informaron. A través de un audio, el príncipe de la canción explicó que está muy bien de salud gracias a los cuidados de su hija Sarita. Hola mi familia querida, les habla José José para saludarlos, abrazarlos y para reportarme con ustedes de que estoy muy bien gracias a Dios con los cuidados de Sarita, mi hija, aquí en nuestra casa. Puedes leer, esta es la verdad sobre el amorío de Carlos Vela con transexual el intérprete de Gavilano Palom indicó que escuchó versiones acerca de que su hija Sarita lo tiene secuestrado y aseguró que eso no es cierto, pues lo ha estado cuidando desde que salió del hospital. Quería reportarme con ustedes, he ido mejorando poco a poco, subiendo de peso, sintiéndome cada vez mejor. Estamos siguiendo los tratamientos como debe de ser, así que por favor sepan que estoy muy bien aquí en mi casa, con Sarita, mi hija, con mis médicos, con mis medicinas y todos mis tratamientos. Gracias por preguntar por mí, les mando un abrazo, Dios les bendiga, sostuvo. José José, ¿secuestrado por Sarita? Hace unos días diversos medios dieron a conocer que José José se encontraba en grave estado de salud, y que estaba secuestrado por su hija Sarita, pues no lo dejaba recibir visitas. Entérate, sí, es un monstruo, pareja de feminicidad de Catepec narra cómo las mataba el actor mexicano Fernando Allende, uno de los pocos que ha convivido con el cantante José José desde que éste se encuentra en Miami, Florida, dijo que hasta donde yo sé él está bien. Celebridades hija de José José estuvo en los brazos de Luis Miguel supongo que está perfectamente bien, y si no lo estuviera estoy seguro que me hubieran informado, dijo a Notimex el actor y cantante, quien dice ser amigo del príncipe de la canción, y sobre cuya salud fue consultado. He estado de viaje todo este tiempo, no estoy en contacto directo constante con ellos, pero hasta donde yo sé todo está bien, subrayó Allende, quien convivió junto a sus hijos con José José el pasado día del padre. Debe decidir si quiere aceptar visitas o no lee también, vinculan a proceso al cuñado del esposo de Saris y por ser presunto coautor del homicidio he tratado de mantenerme en contacto con Sarita. Entiendo que todo está perfecto, pero, por otro lado, también pienso que una persona también debe decidir si quiere aceptar visitas o no. Ser una persona libre de decidir cuándo él quiere y cómo él se sienta, pero yo lo encontré muy bien, señaló. ¿La salud del intérprete del triste se ha deteriorado? Una revista mexicana ha especulado sobre la salud del intérprete de éxitos como el triste, 40 y 20 pulgadas y el amor acaba, que se había deteriorado durante su estancia en casa de su hija Sarita. Celebridad es José José sin cáncer y mejorando, asegura su hija Marisol en marzo de 2017. José José anunció que padecía cáncer de páncreas, y luego en noviembre su publicista informó que lo habían intervenido para extirpar el tumor y que ya estaba libre de cáncer. Esto te puede interesar, tras filtrar macabro relato de descuartizador en Ecatepec, podría quedar libre. Luego el artista recibía en la Ciudad de México un tratamiento en el que le suministraban nutrientes vía intravenosa, ya que aparentemente había tenido problemas para ingerir alimentos lo que se notaba en su alarmante pérdida de peso. A principios de febrero pasado fue trasladado a Miami para celebrar su cumpleaños y el de su esposa. Estuvo en un hospital durante varios días, y luego fue trasladado a un centro de rehabilitación, hasta que a finales de mayo pasado fue trasladado a la casa de su hija Sarita donde ha sido visto en mejores condiciones. Pero en los últimos meses varios allegados han intentado verlo y ha sido imposible, con información de Notimex. Notimex.